¡Menos mal! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar acá! Lindo tenerte y aprovechamos para preguntarte, Donato, con qué nos vamos a encontrar que se pueda contar, que se pueda saber. Este es el chef que arranca mañana. Yo tengo a mi, digamos, participante favorito que es... Es que... Perdón, ¿el audio se va? Ah, se va, no se escuchó. No, mi favorito es... No se escuchó. ¿No se escuché? No, no se escucha. Bueno, no importa, ustedes entendieron. No, no, perdón, perdón. Es este que viene... ¿Qué? No se entiende, hay un problema de sonido. ¿Qué pasó? El que va a ganar Masterchef este año y son 20, 23 es... ¿Quién? ¿Qué le pasa? No se entiende, no puede ser. ¿En serio? No, no, no. Estamos jugando un poco. ¿Sabés que me encantó? Me encantó, bueno... Porque el otro día entraron a la casa de gran hermano y ya se vio un poco la dinámica. Me parece que Wanda la va a romper toda. Wanda es una persona extraordinaria. Yo le tengo muchísima fe, la conozco desde Italia cuando hacía el tiki-taka, no sé, no conoce un programa, ¿no? Es espectacular ahí. Sí, un éxito. Y también ahí, mira, la importancia de esta mujer. Entró como la mujer de Cardi, con el programa, y salió Wanda Nara. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. O sea, la personalidad que tiene respecto, supo manejar toda la situación, una persona muy, muy simpática, directa, sencilla, y sobre todo muy trabajadora. Total. O sea, sí, se estudia todos los guiones, se lo respide 25 mil veces, está ahí al pie del cañón sobre los tacos, no se baja de los tacos, todo, siete horas se lo relanca. Así que es una persona realmente que a nosotros nos da el empujón para seguir formando este gran equipo, que es el equipo de la gente, sobre todo los que quieren ver como este año, todos los nuevos participantes que son todos aficionados. Claro.